Hoy conoceremos cómo fue que se creó el gran programa El Chavo del Ocho. Todo surgió en la década de los años 50, cuando un joven escritor muy talentoso llamado Roberto Gómez Bolaños tuvo la buena idea de escribir guiones para radio y televisión. Y así fue que poco a poco todo fue tomando su camino correcto para un día lograr crear las increíbles series más populares y exitosas de todos los tiempos. Y fue así que por durante 10 años el gran genio Chespirito fue teniendo muchas otras más ideas que estaban siempre en sus libretos donde siempre se encontraban puño y letra del tan ingenioso artista y así teniendo el tan esperado éxito en muy buenos programas semanales como cómicos y canciones donde aparecieron los icónicos Viruta y Capulina. Además él también escribía para otro programa de aquella época que fueron exitosos gracias a su inigualable talento. Como el estudio de Pedro Vargas a fines de los años 60. Gracias a todo su talento por poseer todo su don de ser tan ingenioso con su inigualable vocación tan creativa consigue su primera oportunidad en televisión como actor y escritora a la vez. Fue así como surgió la increíble mágica aventura en su vida por dentro del mundo de la comedia. Logrando sus dos primeras series, El Ciudadano Gómez y Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Arrancaron con cortos de solo apenas media hora. Ese fue un gran paso para el inolvidable profesional Roberto Gómez Bolaños. De ese modo fue adquiriendo cada vez más y más experiencia en lo que era el increíble ambiente artístico. Lo que luego le depararía una gran carrera llena de grandes éxitos. Con colecciones de series súper originales que impactarían no solo a la televisión, sino a la cultura latinoamericana. Los primeros programas de Chespirito contaba con muy buenos personajes ya que el elenco estaba compuesto por los famosos actores Rubén Aguirre, Ramón Valdés y la famosa actriz María Antonieta de las Nieves. A quien conoció por sus destacados trabajos como haciendo voces y doblajes para muchos programas. El programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada fue el que le dio pauta para el nacimiento de los primeros personajes de Chespirito. De esa forma, enseguida después formarían parte de sus grandes series. Y así fue, ya que de este programa salieron grandes personajes para lo que sería su próximo éxito. En el año 1970, nace otro de sus increíbles proyectos, el nuevo programa, llamado Chespirito. El programa tenía una transmisión de 60 minutos y en esta primera etapa se presentaban distintos sketches. Entre ellos, a Chespirito como limosnero, mesero y barrendero. También se mostrarían en los primeros sketches, el chompiras, también el chapulín colorado. Y el multipremiado, el chavo del ocho. En el año 1971, tuvo el inesperado éxito, con toda la proyección del chavo del ocho. Como Sketch, dentro del programa llamado Chespirito, para su inesperado resultado, adquiere un tremendo éxito en todo México. Y como si fuera poco, también pasó a ser el programa de mayor alcance en ranking. Por la demanda de toda su potencia de audiencia en toda América Latina. Debido a lo que conquistó en ese tramo de tan solo poco tiempo. Ganándose a todo el público, tanto adulto como infantil. Entonces Chespirito decidió ampliar el espacio, dedicado al chavo. Así lograr transformarlo en un programa, súper cómico, y que fuera, exclusivo e independiente. El otro programa, que también alcanzó un tremendo éxito sin igual, fue el chapulín colorado. Logró alcanzar una muy buena repercusión, por lo que también tuvo su lugar como programa independiente. Y todo comenzó así, dándole inicio a la construcción de la escenografía del programa del chavo del ocho, en la televisión, donde ya tenía su fiel audiencia, conquistada por sus grandes trabajos que siempre los transmitían en el canal. Lo primero fue crear una vecindad, el cual tuvo gastos bajos, en cuanto a utilería ya que se recopilaron objetos. Para crear la tan icónica vecindad, del programa del chavo del ocho. El barril del niño chavo, también las reformas, de las casas de los vecinos, y las demás decoraciones que hacían parte del lugar. Para ambientar muy bien el escenario, en donde ocurrirían todas las divertidas aventuras del chavo, y de todos los demás personajes de la vecindad. Luego Chespirito tuvo que empeñarse, para buscar muy buenos y magníficos actores. Que tuvieran algo de ese toque que él buscaba, para así, interpretar personajes muy buenos. Que también pertenecerían a la vecindad. Chespirito ya tenía en primer plano, la contratación de los famosos actores, y actriz. Con quienes ya había trabajado antes, Rubén Aguirre, Ramón Valdés, y María Antonieta de las Nieves. Le faltaban otros más protagonistas, para interpretar sus demás personajes. Entonces Chespirito, tuvo la idea de contratar, a quien él ya conocía su trabajo. Quienes fueron presentados a él, por Ramón Valdés. Florinda Mesa, Carlos Villagrán, y Angelines Fernández. El que pudo participar del programa, del Chavo del Ocho, era el hermano de Chespirito, Horacio Gómez Bolaños. Tuvo poca participación con su personaje, también estuvo trabajando por detrás de cámaras. Chespirito tuvo también la suerte de conocer al médico Edgar Vivar. El cual participó del personaje de su libreto, y quedó fascinado con la actuación. Que finalmente decidió abandonar su profesión, como médico. Después de tener a todos los actores, y todo el escenario ya listo con la vecindad. Ahí fue donde comenzó a darse a conocer aún más, el gran sueño de Chespirito. Gracias a el apoyo, del público y del canal. Todo fluía maravillosamente, sin que Chespirito, siquiera imaginar, hasta donde lo llevaría, el exitoso programa, del Chavo del Ocho. Lograba todas las risas, y momentos felices, con las aventuras del niño Chavo, que era huérfano y humilde. No solo se robó nuestra atención, sino que también a nuestros corazones. A través del don de Chespirito, con sus grandes guiones que escribía, para luego darlo a conocer, en capítulo tras capítulo. Cada uno de los actores, le dio vida a los personajes interpretados con su toque propio. Todo el vestuario, y las frases, como lo son los gestos, son lo que permite identificar, a los personajes del Chavo, como únicos e irrepetibles. Fue así como Roberto Gómez Bolaños, inició con el gran programa, El Chavo del Ocho. Una gran travesía, no solo para él, sino para todo el público, que disfrutamos muchísimo del programa. Chespirito nunca se imaginaría en aquellos años 70, convertirse en el creador, de uno de los más grandes programas de humor. De mayor audiencia, en todo el mundo, y que por fortuna ha traspasado la línea del tiempo, con la inigualable categoría, de aún seguir transmitiéndose, sin pasarse de moda, mismo a pesar de los años. Porque las nuevas generaciones, siguen disfrutando del encantador programa humorístico, de todos los tiempos, El Chavo del Ocho. De la misma manera, como siempre lo fue en aquellos años.